Tengo miedo de que no pueda. Lo haré, te lo juro. Y yo tengo miedo de que desaparezcas. ¿Qué pasaría si así es? Te buscaría. ¿Y si no me encuentras? Te buscaría hasta encontrarte. ¿Y luego? Pues nos uniremos. El destino de los que se aman es unirse. No importa lo lejos que se encuentren. Ellos terminarán uniendo. Tantas promesas que se apagan hoy. No sabemos ni el por qué. ¿Por qué el amor se está muriendo? No, no, no. Tras el portón de aquel café. En las parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tus amores se reencuentran hoy En todas las canciones Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de salvar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Y en tus momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu rilla, tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería, no lo entiendo Y yo quería parar el tiempo Y con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarte Con las ganas de quedarme así abrazándote Y con las ganas de quedarme así abrazándote Y para aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Yo quería, tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Yo quería, sí quería Cuantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Amigo, ¿quieres que sonrías así? Amigo